A ver, a ver, a ver si toca el cuchillo con 2500 Vamos a ver, que tal Espera Efraín, espera Chucha, por qué Se pasó, clona A ver, mándala, mándala Este pendejo Hacemos el bug Tiene que tocar, loco, va a tocar, va a tocar, va a tocar A ver En la segunda, en la tercera caja te sale, vas a ver Tiene que hacer el bug, mira ¿Cómo es, a ver? Haz una de 500 No, una de 25, es 20, 20, 20 Así, al pedo Sí, sí Ya, está bien, está bien, ahí se gastó un poco Ya, ahora la de 500 y hazle 4 toques y a la quinta la abre Ah, pero tú lo abriste de uno Está el saltar solo, ve Está el saltar, está el saltar Tienes que poner eso de que salga la caja Ya no le puedes poner, ¿verdad? No, yo no Ahí va, ahorita sale en la de 500 No, 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 no Hay 4 toques y en el quinto No Era en el sexto Uy, chavo En el sexto, era en el sexto 2 de 20, 2 de 20 La última de 20 Ya, aquí toca, aquí toca, aquí toca Aquí toca, mira Zorado, ya El diablo Diablo El diablo, maricón El diablo, maricón El diablo Dios mío, Dios mío El diablo, loco Chucha Vamos Un saludito Un saludito para YouTube Saludito, saludito Para Mamberroy Es hermoso, weón Maricón, es hermoso, loco Ay, loco Espérale, espérale Mira Mira, mam Mira Y la cal Yo sabía que me iba a tocar, loco Sabía que me iba a tocar Con 2000, ¿cómo no te voy a tocar? Me falta ponerme la otra EMA Sácate el SCAR Eh, no tengo Para tirarle, loco Pero para mí está mejor el primer mariposa, que es él El primero, el primero está bueno Yo sabía que me iba a tocar, loco 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 Gracias.